Un grupo de trabajadores denunciaron a la empresa Cantón Relaji por no pagarle su aguinaldo por fiestas de Navidad. Estos ciudadanos se concentraron en inmediaciones de la plazuela Belén, luego de denunciar ante Zunafil el incumplimiento por este derecho que les corresponde por ley. Son los que no cumplen con su compromiso. Vamos a ver, nosotros empezamos a trabajar el día 8 de noviembre. El día 8 de noviembre cuando trabajamos, ellos nos dicen que el pago va a ser quincenal. La quincena se vencería antes del 20. Ahora ellos no nos han cumplido eso. Nosotros hemos hecho un reclamo, le hemos parado la obra para que nos paguen. Recién cuando hacemos ese reclamo nos pagaron pues casi a los 20 días nos pagaron. Los trabajadores solicitan una asamblea general ante el sindicato de construcción civil para definir medidas de fuerza que se puedan tomar más adelante. Los ingenieros no cumplen ya ese compromiso. Ahora les voy a comentar, ahora en la mañana que llegan, todos cachacientos los ingenieros. Un ingeniero Manuel y otra persona, un ingeniero más. Minchan me parece que es su nombre, su apellido, perdón. Y entonces, ¿qué dice? ¿Y qué tal Navidad lo pasaron? Dice. Se da cuenta, todos cachacientos. Nosotros les decimos, hemos pasado una oscura Navidad, no una blanca Navidad. ¿Por qué? Porque no nos han cancelado y últimamente ni siquiera nos han dicho Feliz Navidad, humildemente. Nada. Han llegado y ahora, ¿dónde está el empresario? Dice que el empresario se iba a Trujillo a pasarlo Feliz Navidad con su familia. Y todavía no sabe cuándo viene. ¿Quién es el dueño de la empresa? Ese es Hugo Pérez, si no me equivoco. ¿Ustedes por quién me fueron contratados? Nosotros nos hemos contratado por el presidente de la comunidad, que es un vecino. Él nos ha contratado a nosotros. ¿Cómo se llama la empresa?